En las últimas horas fue confirmada la muerte por la pandemia del COVID-19 del líder social Manuel Viloria, quien hizo parte del Comité Distrital de Paro de Barranca Bermeja. En su condición de miembro visible de dicho comité, fue invitado al programa Rueda la entrevista en la C-Televisión, dirigido por Janine Rueda, para hablar de la participación de los jóvenes en la protesta social. Según lo dicho hoy por el docente Jairo Acevedo en las radios de enlace de televisión, el joven Viloria murió a la espera de terapia de paz en su tumba.